Hola a todos amigos del mundo, bienvenidos a este nuevo vídeo Tengo fiebre, sí, donde voy a continuar jugando la serie de Terraria Sobreviviendo el Terraria, creo que se va a llamar, no sé, sí, ya se va a llamar así Y aquí conseguí hierro, estaba navegando por la mina, por la mina, por la mina y conseguí hierro No es hierro, ¿no? Sí, hierro ¡Qué cosas! La verdad, a ver, este, necesitas tres minerales para hacer un lingote Y la verdad no sé cuántos lingotes necesita el anvil que necesito para hacerme las armas Imaginemos que diez Entonces, lo que resultemos, lo que tengo ahorita hay que dividirlo por tres Veintitrés entre tres serían Déjame pensar, por Dios Tengo que hacer cálculos ahorita, en este momento Este, 7, algo Así que sí Me dará siete Sí, se los dije Más cuatro, once Muy bien, ahorita me lo puse ¡Sí! ¿Cuántos eran? Cinco Muérete Pero bueno, así me queda para hacerme las armitas ¡Ay! ¡Ay! ¡Una poceta! O retrete, o WC La mina, pero no se puede hacer Nada Me quiero hacer el retrete Pero Tengo que resistirme Ya se me hizo de noche Tengo que resistirme Necesito un martillo ¡Yupi! ¡Ay, me di! ¡Otro cofre! ¡Otro crofe! Crofe, sí, claro ¡Tengo! ¡Ah, maritas luminosas! ¡Sí! 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 Tengo barritas luminosas Ok, ya no tengo Fue divertido Que temoros ¡No, conejito! Fue tu culpa, ojo Te debes morir Vuelves a morir Que ya te mueras Ok, ya está ¿Qué tal tengo? ¿Qué más me dio? No vi Botellas, pociones De piel de hierro, me voy a tomar una ¡Ajá! Tengo piel de hierro Ahorita Ok, ¿cuál es nuestro Siguiente objetivo? ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Nuestro siguiente... ¡Ah, pues! Nuestro siguiente Objetivo es conseguir Uy Es conseguir Eso mismo No es conseguir una cueva Para tener hierro ¡Ay! ¡Que te mueras! ¡No! 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 ¡No te me lanza! ¡Toma! ¡No! ¡Toma la otra porción! ¡Que te mueras! ¡Honguito! ¡Comisión de honguito! ¡Toma! ¡Que te mueras! ¡Dios mío! ¡Cueva! ¡Casi! Bueno, sí Una cueva ¡Sí! ¡Tres de hierro! ¡Bien! ¡No, Dios! ¡Vamos! ¡Que te mueras! ¡Tengo cinco! Se me alcanza para uno Y me sobran dos Ven, aquí yo tengo una cueva Cueva que está bastante decente ¡Más hierro! ¡Muy bien! ¡Baby! ¡I like it! ¡Pero ya quieres dejar de fastidiarme! ¿No tienes vida propia? ¿No tienes una familia? Bueno, pues Ahorita ya no la tendrás Porque te maté Esa sería la razón principal ¡Ay no! Los pequeños zombies Y la esposa Se van a preguntar ¿Por qué Harold No ha llegado a casa? Y es porque yo lo maté Los niñitos Van a estar en su funeral ¿Dónde? Van a estar llorando Interminablemente ¡Ahí está su hijo! Vengando a la muerte De su padre ¡A muerte! ¡Ay no! ¡Mate al hijo! La mamá dijo Voy a buscar a tu padre Y lo maté Ahorita se van a preguntar ¿Por qué él no ha llegado? ¡Ah mira! ¡Cobre! ¡Que te mueras! Mira, vamos a hacer un trato Si te mueres Te pago un millón de bolívares De dólares Incluso Muchísimas gracias Ponte ¿Tengo más slimes? Sí, tengo bastantes slimes ¡Más antorchas a muerte! Ya Muy bien Ya quieren callarse de ¡Ah! ¡Me caigo! Cobre La verdad es que no sé Por lo que lo necesito ¡Wii! ¡Yupi! ¡Wii! ¿Eso qué es? ¡No se atrevan! ¡No se atrevan! ¡Ahí está la hija y la mamá! Lo sé porque son calvos ¡Ja! Los zombies mujeres son calvos Y los que tienen pelo son los hombres Todo el mundo lo sabe, claro Otra cueva subterránea ¿Qué suena así? Ah, un gusano Claro ¡Sí, hierro! ¡Bien! Y una slime amarillo Ahí viene ¿Lo estoy oyendo? No sé si ustedes lo oigan Pero yo estoy oyendo el gusano Lo estoy oyendo Y creo que me voy a suicidar Porque va a ser un fastidio subir ¡Wii! ¡Wii! ¡Yupi! ¡Yupi! ¡Ah! ¡Ja! ¡Ja! ¡Salto! ¡Muy bien! ¡Oh, demonios! ¡No! ¡Ah! ¿Te mueras? ¡No! ¡Ya! ¡Dios! ¡Muere ti! ¡Muy bien! ¡Gracias! Y eso que tengo piel de hierro Y si no la tuvieron ¡Nadie sabe! ¡Oh! ¿Qué es eso? ¿Qué era? Se me olvidó Creo que era rubí Muérete ¡Ah! ¡Muy bien! ¿Se puede picar con este pico? ¡Sí! ¡Ah! ¡Pues! ¿Qué era? Amatista Muy bien Eso ya es plata Eso ya es plata Esto es plata Muy bien Lo que yo estoy buscando es esto Hierro ¡No! ¡No! Ahorita no puedo Ok, no puedo ver Porque Voy a morir aquí Ah, no, mira ¡No! ¡Ay, no! ¡Ah! ¡Ah, no! ¡No! Dios mío ¡Mueran! ¡Creaturas del mal! ¿Dónde demonios estoy? ¡Salta! ¡Quiero ver! ¡Quiero! Ok, ya ¡Salta! Muy bien ¿De nuevo? ¡Dale! ¡No! ¡Sí! ¡No! No me quiero morir ¡Ay! Nadie puede Sobrevivir a ciegas Como yo ¡Bien! ¡Entre! Si es ahí ¡Muy bien! Ponte Demonios Que voy a morir aquí Bueno, sé que me voy a suicidar Para Aparecer sequita de mi casa No en mi casa Porque no tengo todavía la cama ¡Hago la hop! Ok, no me ha salido ¡Hago la hop! ¡Hago la hop! ¡Hago la hop! Ahora sí ¡Uy! ¡Yupi! ¡Wii! ¡Mátenme! ¡Mátenme! ¡Que me maten! Ahí te viene el gusano ¡Ajá! ¡Mátenme! ¡Muy bien! ¡Ya! Ya sé que me han asesinado Gracias Y están haciendo como el bailecito De la alegría Otra cosa Les recomiendo Este Hacer su casa Cerca de donde aparecen Porque Si Se mueren Y no tienen su cama Y no han hecho Punto de respawn Como siempre Andan apareciendo En el mismo lugar Cuando tú apareces Por primera vez En un lugar Siempre apareces Allí Siempre 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 Ah pues El ámbil Creo que Ajá Mira Ya me puse los picos Y eso Este Siempre aparecen En el mismo lugar Y entonces Si no tienen la cama Pues aparecerán Cerquita De su De su casita No Y ya está Muy bien Me voy a hacer No sé Qué De hierro Y 12 Conte la espada La espada larga 8 Creo que me voy a hacer Un pico Para picarlo Más rápido Pero hay que tener Un arco Y hace 8 de daño Y este nada más Hace 4 Ah sí Mira Plata 1 Claro Creo que será un pico Estoy listo Ya lo hice Ok 10 de día Muy bien Y voy a guardar Unas cosas aquí Y nos veremos En el Siguiente capítulo De esta serie Que está cautivando Al público latino Qué estoy diciendo Ay Adiós Voy a poner todo Y Cortar el vídeo Y cómo están La familia Bien Sí Muy bien Sí me gusta Porque Si la familia Ok Ya se acabó Uy El siguiente Capítulo Puro de De Esto Tan 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 Taran tan ¡Gracias! 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 Gracias.